El trabajo galardonado tiene como título Riesgo en el asfalto, un informe de 14 minutos que pone en evidencia los riesgos a los que cada día se exponen los conductores, tanto de carros como de motos, al circular por las calles en temporada de lluvias. Esta marca vial está hecha con una pintura especial para absorber el agua y también para que no se borre fácilmente, pero es una trampa mortal para los conductores. Con casos verídicos de personas que por poco pierden la vida en un siniestro vial y demostraciones en tiempo real, el informe da cuenta de los riesgos a los que estamos expuestos en las calles. Que yo estaba vivo en milagro, que volvía a nacer otra vez. Alex solo recuerda cuando despertó en una clínica con un respirador artificial luego de un recorrido normal en una tarde lluviosa. Los premios Fase Colda al periodismo se entregan desde hace 22 años.